¡Ay, Guillermo! Hay amores que se mueren al nacer Porque hay otros basados en la mentira ¡Ay, Bichiquichica, bonita! Hay amores que se mueren al nacer Porque hay otros basados en la mentira Pero en cambio es que yo siento por ti, mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero en cambio es que yo siento por ti, mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero tú no me quieres creer Y eso me atormenta la vida Pero tú no me quieres creer Y eso me atormenta la vida Para Bendy y la familia Salazar ¡Miguel, Javier! Demarración de la María Y el Primo José, vean Y que se sienta el cerro arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye, Garz Fernández! ¡Oye, en tu plaza! ¡Ay, Anelisa! ¡Galé! ¡Érica! ¡Y Calcli! ¡Cariño! ¡Vamos, Guille! ¡Ay, ya! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Ay! ¡Qué grande, la pureza! Que con gusto Que con gusto Que con gusto Por ti la vida daría Es tan grande la pureza de este amor Que con gusto por ti la vida daría Pero tú no te controles de mi dolor En vez de aliviarme llegas y me lastimas Pero tú no te controles de mi dolor, muchacha En vez de aliviarme De somarme Pechicharme, acariciarme ¿Quién es acogerme el celular? ¿Quién es fulana? ¿Quién es sultana? Entonces yo le digo Son unas amigas que tengo en el cerro de San Antonio Que hasta te mandaron saludes Un besito a la bebé Ay, por eso es mi corazón Siempre está sangrando la herida Y siempre está sangrando la herida Ay, por eso es mi corazón Ay, por eso en mi corazón siempre está sangrando la herida Siempre está sangrando la herida, ay, por eso en mi corazón Ay, mira, negra, dame tu amor, pa' que se componga mi vida Pa' que se componga mi vida, mira, negra, dame tu amor Ay, yo que me harta, nuestra seguidora, por todas partes Y de Santa Marta para el mundo, les presento a Luis Guillermo Lerao A ver, Guillén ¡Que vive el cerro! Todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba ¡Que va! ¡Muchas gracias!